Para una banda el cuarto ensayo es como todo, ahí pasa todo, ahí se discuten las cosas, ahí se arreglan las cosas, pasa la magia de la música, ahí se compone, ahí todo, realmente es como, es la casa de la banda. Uno de los mayores problemas que tenemos es que ensayamos en un departamento, entonces ahí no se puede ensayar a gusto porque sentimos que molestamos a las demás personas. Yo creo que hay mucha gente con demasiado talento y que por falta de una difusión o de equipo no logran desarrollarse o tener un buen futuro. Y otro gran problema que nos ocurre como banda es la falta de equipo, la falta de difusión, la falta de medios, la falta de un lugar para poder desarrollar nuestras habilidades. Creo que si División ha durado tanto tiempo es también por eso, porque nunca fue un proyecto, nunca fue como vamos a juntarnos en una banda, hay que tratar de lograr un disco, hay que tratar de vivir de esto. No, realmente no, nosotros nos empezamos en Matamoros hace mucho tiempo, la banda la empezamos Kiko y yo y era simplemente tocar, la queríamos tocar. Nosotros, luego en Monterrey estuvimos ensayando en el cuarto de, de algunos años de nuestro ingeniero, que ese estaba más chido porque ese estaba acondicionado y todo esto. Compartimos una vez cuarto con un par de bandas, compartíamos cuartos, sí, generalmente siempre hemos compartido como, como cuartos, ¿no? Mejor en Monterrey te compartimos con, con mi niña, una banda de Monterrey, muy amigos nosotros, luego compartimos también el otro cuarto con Quiero Club, con Poloban, este... Ahorita también compartimos con Chisatis, un cuarto que tenemos en Monterrey que cuando vamos, estamos por allá podemos ir a ensayar ahí, pero los que más lo usan son Chisatis, ¿no? También, entonces, sí es, sí es la verdad bien importante estos espacios, primero porque no hay muchos, ¿no? Este, y que tengan las condiciones, ¿no? El, por ejemplo, el caso donde estamos en Monterrey, es un lugar que es un sótano de un centro comercial, de un amigo de nosotros, que tiene como unos cuartos que los acondicionó, entonces, que es un estacionamiento, es un espacio grande, puedes ir a cualquier hora, alrededor no hay nada, no hay ningún vecino, no hay nada en, no sé, en una manzana a la redonda. Entonces, es muy difícil encontrar lugares así, ¿no? Por lo general tienes que ir a una casa, en un cuarto escondido y acondicionarlo, y que esté súper encerrado, y ensayar a ciertas horas para que no te, no te regañen los vecinos. Mi consejo sería ensayar, 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 como, como estudia un doctor, como estudia un abogado, un arquitecto, es de mi vida. Pues para mí es, eh, no menosprecien como, eh, su individualidad, o sea, lo que tú tienes, a lo mejor tú escuchas bandas que te encantan, como suenan, y como son, y como se ven, y como todo, y eso es una influencia, pero nunca trates de imitar como eso, ¿no? Siempre trata como de procesarlo y hacer lo tuyo, ¿no? Eso fue algo que nosotros tuvimos desde el principio, ¿no? Trata de ser como tú mismo, va a ser mucho más fácil. Siento roto el corazón, no hay que mi alma no pota fuerte. Siento roto el corazón, no hay que mi alma no pota fuerte.